Todos los días al regresar a la Baticueva me encuentro con este fan, con este pequeño fan que siempre sale a esta esquina a recibirme. Y el día de hoy nos encontramos aquí una vez más a nuestro fan número uno. ¡Hola, Dieguito! Salúdame, campeón. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi amor, por ser como eres, campeón. Eres mi fan número uno, ¿eh? Te quiero mucho. Sí, siempre me ha gustado Batman. Ok, campeón, siempre, siempre que me recibes así me emociona muchísimo. Dios te bendiga, mi amor, salúdame a tus papis. Por ahí está el papá, por ahí estamos. Bendiciones. Vamos a llamar a la gente. Me encuentro en esta ocasión. Vamos con Batú de la... ¡Para el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Están quitados de las tazas, Chiapas! ¡Un momentito! ¡Nos encontramos! ¡Vamos!